El Reino Unido ha superado a España y Francia en número de muertos por coronavirus. Con más de 26.000 fallecidos, se convierte en el tercer país del mundo más golpeado por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos e Italia. Se ha llegado a estas cifras tras incluir más de 4.300 decesos que hasta ahora se habían ignorado, los ocurridos en viviendas privadas y residencias de ancianos. El ministro de Exteriores, Dominic Raab, ha llamado a la calma, recordando que esto no significa un aumento significativo de las muertes en las últimas horas, sino solo una actualización de los datos. Ahora estamos trabajando en todas las opciones potenciales para una segunda fase. Hay luz al final del túnel, asegura. Tenemos que tener paciencia y ser cautos para superar este momento de máximo riesgo. Vamos a esperar a la próxima revisión de datos de principios de mayo. En España, pese a los más de 24.000 muertos, la situación sigue mejorando. Sin embargo, el plan de desescalada en cuatro fases anunciado por el Gobierno provoca inquietud. La distancia de dos metros no se respeta. Ni se va a respetar ahora, ni si ahora no se respeta, menos se va a respetar después. Entonces, pienso que debe ser un poquito más dura. Este lunes me gustaría sentarme en una plaza a tomarme una caña bien fría, y ver amistades y un poquito retomar la vida normal. Con una cifra de muertos similar a la de España, Francia comenzará a levantar el bloqueo a partir del 11 de mayo, una medida de la que quedarán excluidos cafés, bares y restaurantes. Queríamos una fecha para la reapertura, pero no la dieron, se lamenta el presidente de los hosteleros. Esta situación será catastrófica para todo el mundo. Posición radicalmente distinta a la del Gobierno suizo, que ha decidido acelerar el desconfinamiento y abrir a partir del 11 de mayo no solo todas las tiendas, sino también los restaurantes, restaurantes, bares y museos, ante la evolución favorable de la epidemia y argumentando que la población tiene que aprender a vivir con el virus.